Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor será Mejor para mí, mejor para mí Ya se marchó, otro amor vendrá Y me hará muy feliz, mejor para mí Muchas veces no valoramos lo que tenemos Hasta el día en que lo perdemos Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor será Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue Ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue Ya se fue el que me engañó Ya no quiero verlo más 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 Con las manos arriba Las botellas arriba Un saludo para la mancha más alegre, para la mancha más cantinera y cervecera de la fiesta Se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya no quiero verlo más, ya no quiero verlo más Ya no quiero verlo más, ya no quiero verlo más Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya no quiero verlo más, ya no quiero verlo más Ya no quiero verlo más, ya no quiero verlo más ¡Qué linda familia! ¡La familia Culca Villanueva! ¡Esto es vida, esto es sabor! Me tomo una cerveza y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta ¡Chimbote! ¡Trujillo! ¡Chiclayo! ¡Piura! ¡Todo el Perú baila y goza contigo, Rosmeros Pontejulca! ¡Unita más, otra y está más! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, baby!